Los espacios aledaños a la terminal de transporte de la ciudad de Valladupar se han convertido en el hogar de muchos venezolanos que se encuentran en la ciudad. Sin embargo, esta situación está afectando a los moradores del barrio San Fernando. En estos momentos tenemos una problemática de una invasión de indígenas de nuestro país venezolano. Nosotros estamos muy preocupados por nuestra salud y nuestra seguridad. Primero que todo, no es cuestión de que somos inhumanos, pero nosotros necesitamos que el gobierno municipal tome cartas en el asunto y no nos sigan poniendo pañitos de agua tibia. Ellos se han radicado aquí en la carrera 45, en la calle 45 con carreras 7A y 7B. Ellos están ahí asentados, hacen sus comidas con leña, forman un poco de humo que se nos mete a nuestras casas. Ellos buscan dónde van a ser sus necesidades fisiológicas. Entonces, ellos están haciendo en todas partes y eso cuando vengamos a ver, eso se va a generar una epidemia, una contaminación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos derecho al sano ambiente, a vivir bien. Colchones en el piso, cartones para dormir, algunas hamacas colgando y otros elementos de uso personal que son guardados en los árboles de la zona. Es el panorama que se puede observar frente a la terminal de transporte y junto al barrio San Fernando de la ciudad de Beidupar. En varias oportunidades hemos vivido en carne propia esta incertidumbre con las familias y hermanos indígenas de la región, de la población de Colombia. Hoy nuevamente le pedimos a nuestras entidades gubernamentales, tanto como el sector de la salud, como el sector de gobierno, que vengan, se apersonen nuevamente de esta situación que hoy nos vuelve a causar inconveniente en el sector, ya que hay población de niños, personas embarazadas, personas de la tercera edad, y lo más conveniente es la insatisfacción que sentimos el sector de nosotros, ya que ellos hacen sus necesidades en todo el entorno de las viviendas de la comunidad. Este lugar ha sido desde principios de este año el hogar de cientos de ciudadanos provenientes de Venezuela y ahora con los indígenas, Yutpaz. Entonces le pedimos el favor encarecidamente al gobierno municipal, departamental, nacional, quien sea el competente que se haga cargo de esta situación. Ya no aguantamos más. Desde el año pasado, en diciembre, en noviembre, diciembre, ellos llegaron, se los llevó emigración, volvieron, se los volvieron a llevar. Entonces nosotros necesitamos una solución urgente. Por favor, hay niños, hay que tener compasión. Las personas vienen a ayudar. Sí, de otras partes vienen a ayudar, pero nada más le traen algo de comida. Pero no les solucionan el problema de la vivienda. No los ubiquen en ninguna parte para que ellos vivan bien. Ellos como seres humanos también tienen derecho a vivir bien. Por favor, señor alcalde, Valledupar avanza, avance con un albergue para estas pobres personas. Ellos son seres humanos. Tóquese el corazón ya que usted es cristiano. Sin embargo, en la capital de Cesar, no han encontrado un mejor escenario y en medio del rebusque tratan de sobrevivir con sus familias. ¡Gracias!